Mi nombre es Eduardo Ruiz Urrea, estoy trayendo a un hijo mío aquí a rehabilitación, aquí en estas instalaciones, las cuales considero que reúnen los requisitos con aparatos nuevos en buenas condiciones. Creo y considero que hay lo suficiente para sacar adelante a cualquier persona que tenga alguna discapacidad o que le requiera de algún tratamiento específico. Dentro de las cosas que hemos visto de los aparatos que creo yo que les hacen falta, es una tipo camilla, la cual puedan parar al paciente, principalmente a los que no caminan, que tienen problemas para caminar, los acuestan, los levantan y los mantienen parados por un determinado tiempo. Lo demás reúnen, pues creo que bastante bien con todos los aparatos con que cuenta aquí la clínica. También hemos visto la buena atención que prestan, en este caso, la responsable que viene siendo la pasante, que nos tocó una muchacha y el practicante, el gran servicio que nos ha estado prestando. No hay quejas por ese lado. Considero que es muy buena la atención y hemos podido salir adelante y hemos visto que mi hijo tiene avances considerables con el complemento que le dan aquí, porque independientemente de que aquí nos están apoyando, también se nos está apoyando por otro lado. Entonces vemos que hay avance que va saliendo adelante, pero si pudiera traerlo más tiempo sería formidable, pero consideramos que es mucha la gente y a todos se les tiene que apoyar. Por lo demás, creo yo que todo está muy bien y va a poder salir adelante, va saliendo adelante y pues les damos ante malo las gracias al personal que está aquí en la clínica, como a la Universidad La Salle que nos está facilitando lo anterior. Muchas gracias.